Bienvenidos a Agorapap de enero. Comenzamos. Hola a todos, soy Toga, el resumen de lecturas del mes de enero de este año. El primer libro que leí fue Los buenos de Hannah Kent y que ya hay reseña en el canal que os la dejaré por ahí arriba el enlace al vídeo. Este libro lo leí porque fue el propuesto por el club de lectura de Woodridge para el mes de diciembre, pero como no me dio tiempo a leerlo, pues lo leí en enero. La novela se sitúa en 1825 en un pequeño pueblo de Irlanda. Allí viven tres mujeres que son los personajes en los que se centra principalmente la novela, aunque no los únicos. El conflicto que hay de fondo en el libro son la religión, que está muy arraigada en la época, y las creencias populares. La parte negativa es que en algunos momentos el libro se hace un poquito pesado. Para mí, se vuelve un poquito repetitivo. Aunque está muy bien, muy bien escrito, tuve bastantes dificultades para poder entrar en el libro. Es un libro gris, es un libro muy, muy triste, te provoca angustia y muchísima tristeza. A mí personalmente me resultó un poquito duro el libro. El segundo libro que leí fue Cómo educar en el feminismo de Chimamanda Gozzi. Para explicar este libro, primero hay que conocer un poquito de la vida de Chimamanda Gozzi, porque es que si no, no me vais a entender por qué este libro no acabó de convencerme. Chimamanda Gozzi es una mujer nacida en 1977 en un pueblo que creo que se llama Abba, en Nigeria. Su madre fue la primera mujer que era secretaria de admisiones de la universidad. Su padre era profesor de estadística en la universidad y ella consiguió una beca para estudiar dos años en Estados Unidos, en la Universidad de Filadelfia. Ha escrito varias novelas que además han sido premiadas, pero con las que ha tenido más éxito ha sido con dos, concretamente Cómo educar en el feminismo, que es el libro que yo leí, y todos deberíamos ser feministas. Una de sus frases más conocidas es, no sabía que era una muchacha negra hasta que llegué a América. Es una defensora de los derechos de la mujer, es una activista feminista, lucha contra la discriminación y la defensa de las libertades civiles. Además, dicho lo cual, este libro surge porque una amiga de la infancia de Chimamanda acaba de tener un bebé que es niña y le dice que por favor le dé una serie de consejos para educar a su hija en el feminismo. Chimamanda le escribe una carta, que es este libro, y le da 15 sugerencias. Ella lo llama sugerencias. Bien, el libro está muy bien, tiene 15 sugerencias, que me parecen todas correctas y perfectas, y que además creo que es como tiene que ser. Sin embargo, todas las críticas eran tan buenas, tan buenas, tan buenas, que yo cuando leí el libro me decepciono un poco, yo esperaba muchísimo más de este libro, porque hay algunas cosas que actualmente aquí no se entienden. Entonces, si nos ponemos en el contexto que ya tiene, en Nigeria, y con la falta de derechos que tienen, sí que es verdad que el libro es bueno. A ver, que sí que estoy de acuerdo con el libro, pero es que es tan obvio que no lo veo tan bueno. Bueno, no sé si me explico, lo mismo me la pidáis ya de esta... Es un libro corto, muy fácil de leer, pero sí que es verdad que algunos de los puntos que ella comenta en esta sociedad en la que yo vivo están un poco obsoletos. A lo mejor me matáis por lo que estoy diciendo, pero yo es que lo veo así. Yo esperaba mucho más del libro. Yo creo que en la sociedad en la que yo vivo, en el mundo en real, en el que yo me muevo día a día, hay algunas cosas de las que dice que sí, que yo estoy de acuerdo, pero es que aquí ni se plantea. Y por ese lado el libro se me ha quedado un poquito cojo. Sí que os recomiendo su lectura, para que es muy rápida de leer, o sea, se lee en una horita, lo habéis leído, y opinad vosotros mismos. El tercer libro que leí fue El libro de la vagina. Todo aquello que necesitas saber y nunca te has atrevido a preguntar, de Nina Brochman y Ellen Stocking. Este libro lo leí porque fue el propuesto para el mes de enero por el club de lectura de Guthrie. Dos jóvenes estudiantes de medicina noruegas decidieron que hay que hacerse muchas preguntas sobre la vagina y ellas nos iban a dar respuestas a todo. Es un libro ameno, desenfadado, sin juicios morales y con ilustraciones muy divertidas. El libro es muy divertido, da respuesta a muchas preguntas que ni siquiera nos habíamos preguntado, incluso da datos científicos que son realmente curiosos. El libro está dividido en cinco partes, en las que habla del aparato genital femenino, del sexo, de los problemas de los bajos, como ellas dicen, de los anticonceptivos, intentan dar respuestas a todas aquellas dudas que se pueden tener. Da respuesta a muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué duele la espalda cuando estamos con la regla? Uno de los datos curiosos que cuentan es que las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos y es un contador que se va poniendo a cero. Cuando llegamos como a la adolescencia ya hemos perdido la mitad de los óvulos y a partir de ahí pues vamos marcha atrás, o sea, va el contador hacia atrás, hasta ponerlo a cero. Sí que es verdad que el libro está fenomenal porque habla de enfermedades de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de problemas que pueden tener, de cuándo hay que acudir al ginecólogo, cuándo tenemos un problema, habla del cáncer de útero. Hay un capítulo concretamente, el de la mutilación genital femenina, que me ha costado muchísimo leer. Explica los tres métodos que hay. Es doloroso y además dramático que todavía se siga practicando. Y no os vayáis a pensar que se practica solo en algunas tribus perdidas de África. No, en España ha habido algún caso también de mutilación genital femenina porque ha habido gente inmigrante que ha venido y la sigue practicando. Está penado, pero aún así se sigue practicando. El cuarto libro que leí fue La Villa de las Telas y que ya hay reseña en el canal que os la dejaré por ahí arriba el enlace al vídeo. He tratado de una chica que es huérfana y se va a trabajar a casa de una familia importante que tiene una fábrica de telas. Y al principio parece que es como de Antonavi, que está muy bien, pero a lo largo de la historia se desinflaba un poquillo. Hay un secreto oculto de la relación que tenía esta familia con su madre que se desvela como a mitad del libro, con lo cual ya pierdes el interés por el final. Hay una relación amorosa que está ahí en el aire flotando, que ni para ti ni para mí. No existe el contexto histórico y este libro forma parte de una trilogía que esperemos que le metan un poquito más de chicha y de más de color a la segunda y a la tercera parte porque si no va a defraudar bastante. Y estas han sido mis lecturas durante el mes de enero. Dejadme en los comentarios cuáles han sido las vuestras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!